Música Viene Caimito, con sus sueños éxitos Dedicado para ti mi amor Viene Caimito, con sus sueños éxitos He perdido la razón de tanto pensar en ti Ya no puedo explicarme, ya no puedo comprender He perdido la razón de tanto pensar en ti Es difícil olvidar, olvidarte no puedo Es difícil olvidar, olvidarte un hombre mi amor Ay, 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 mi corazón, te busco, no te encuentro Ay, 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 mi corazón, te busco, no te encuentro Una llamada te hice, tu nombre me contestó Ese hombre merece yo, que no vuelvas molestar Ay, no, no, no puede ser, que tú has ido a besar Ay, no, no, no puede ser, que tú has ido a besar Solo quiero escuchar tu voz, tus últimas palabras Si estás viva, estás muerta, eso no puedo saber Solo quiero escuchar tu voz No sé si estás viva o estás muerta Es difícil olvidarte, mi amor Vive dentro de mí En todos mis recuerdos Por donde tú vayas, sufrirás y llorarás Por donde encuentres, sufrirás y llorarás Por el amor que te di, que yo fui el primero Solo yo me avincené, ese amor tan prohibido Solo tú sabes mi amor, el pecado del doctor Eso quedó entre tú y yo nomás El fruto de nuestro amor Dedicado para ti Hay distinto para ti Flaquita Te encuentro en las cantinas Comando yo borracho Los vicios me adentro Por tu amor, por tu amor, por tu amor, que más te doy Tantos años te esperé Te esperé y no regresó Tantos años te esperé Te esperé y ya no volvió Que me duele el corazón Que me maté este dolor Un traguito, por favor Calme, calme este dolor Un traguito, por favor Para saciar mi dolor Te canta, Jaimito El incomparable Así no vas Un, dos, dos Rodolfo Yibicura DJ